La problemática aquí que tenemos es el agua verde, nos están enfermando los niños y también los adultos. Aquí hay mucho dengue, tenemos mucho tiempo con este problema. Si uno no se pone a cerrar la calle, ellos no vienen a solucionar estos problemas aquí. Este problema es demasiado grave. ¿Agua de cuaca? Agua de cuaca, sí. Agua negra. Y agua negra, agua, 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 podría, pues, están enfermando los muchachos. Pero hay mucho dengue, muchos gusanos, muchas cosas malas aquí. Nosotros queremos que nos solucionen el problema directamente, completamente, en una cuestión que queda allá frente a Marinas Plaza. Para que esto corra y se vaya de una vez. Para que no quede aquí estancado. Porque esto lo están cercando ahorita, entonces mañana mismo vuelve otra vez el mismo problema. Este es en todas las palomas en general. En todas. Si no nos ponemos a cerrar la vía, no viene la gente acá a su lugar. No viene la Guardia Nacional. Este problema aquí. ¿Cómo se abocan a la problemática? No resuelven los problemas, no resuelven los problemas. Queda igualito. Lo que queremos es que se resuelva el problema de una buena vez. La verdad.